Mirá, a ver, si lo pensamos de un punto de vista psicoanalítico más duro, más clínico, estaríamos casi hablando de algo del terreno de la perversión, de la psicopatía. Alguien que no tiene ningún problema en generar emociones en vos, en movilizarte como fuere para obtener lo que quiere. Esa persona no tiene un límite ético, un límite de consideración, que es, bueno, yo voy a lograr que lo haga. ¿Cómo te voy? ¿Tengo que llorar? Lloro. ¿Te tengo que gritar? Te grito. ¿Me tengo que amenazarte que me voy? Te amenazo. Es decir, yo sé lo que quiero y sé cómo lograrlo y sé cómo manipularte. Eso genera un vínculo perverso. ¿Por qué? Porque es un vínculo donde al menos a uno de los dos no le importa nada el deseo del otro. A uno de los dos no le importa.